Vamos a comenzar entonces la tan ansiada embriología, algo que, claro, en medicina veterinaria se viene defectuosa, lo que llaman tacho normal, pero hay que entender más o menos el proceso de formación de estructura, ya lo que estudiamos en la entidad. Entonces ahora en esta clase vamos a ver la fecundación y cómo se produce esta fecundación del gameto, que es el ovocito, por el espermatozoide y cómo se implanta en un tejido, en la parte interna, en un tejido que la llamamos endometrio. Entonces, ¿qué es la fecundación? La fecundación, como ya ustedes lo saben en su clase de fisiología, o sea de biología, que aprobaron el colonoide, tenemos un ovocito que se enfrenta con este espermatozoide que va a atravesar su zona pelúcida, se van a fusionar su membrana plasmática, y ese proceso de unión entre dos células que son haploides, eso quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas cada una, esa función que va a constituir una célula diploide, la llamamos fecundación. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? No podemos decir cuándo comienza la vida, porque el espermatozoide y el ovocito por separado están vivos. La vida es un continuo. ¿Cuándo comienza la formación de un nuevo ser? La especie que sea, es cuando se han fusionado al menos, no tanto las membranas, sino que los cromosomas. Entonces la biología define a un nuevo individuo, estoy hablando desde el punto de vista científico, biológico, cuando esos cromosomas se han integrado y ya generan una célula distinta a la paterna y a la materna. Ese es un nuevo individuo, es un nuevo ser, único y repetido. No es cuando se ha fusionado la membrana plasmática, sino que es cuando se han fusionado los cromosomas. La iglesia católica, por ejemplo, dice que el individuo es o surge cuando se han fusionado la membrana plasmática. Pero la biología y la ciencia dicen no, cuando se han fusionado los cromosomas. ¿Entienden? Los ingleses son más radicales desde el punto de vista de su interés científico, porque piensan lo siguiente. El ser humano, o un individuo, muere cuando ha muerto su sistema nervioso central y muestra 12 electroencefalogramas planos. ¿Cierto? Va, el sujeto que sufrió un accidente y da plano el electro, murió. Por lo tanto, cuando nace como individuo, cuando su sistema nervioso, aparece. Y aparece en el día 14 después de la tributación. Por lo tanto, ellos hacen experimentos con los embriones. ¿Me entienden? En uno, dos, tres, cuatro días y experimentan porque no lo consideran todavía un individuo especie, la especie, la especie humana, porque no tienes que estar nervioso. ¿Me entienden? Entonces es un pensamiento más práctico, más pregnático, porque lo pueden utilizar para ser una madre o para lo que quieran. Pero yo les muestro las diferentes posturas. Cada uno dirige a cuál es la actriz, ¿eh? Pero lo que dice la ciencia es la función de los cromosomas. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia en la unión de las membranas y la unión de los cromosomas? Hora. ¿Y por hora tienen diferencia? Sí. Ahí pasa que, por ejemplo, y es una postura interesante porque, por ejemplo, en biología reproductiva, yo puedo congelar un embrión, lo vamos a considerar embrión, cuando ya el espermatozoide ha penetrado en los ovocitos, pero no se han funcionado los cromosomas, entonces lo puedo mantener congelado ahí para siempre. Pero una vez que se han funcionado los cromosomas, eso lo tengo que implantar a su receptora, porque ya lo considero científicamente, relativamente, un hijo, un potencial hijo, potencial. Por lo tanto, lo tengo que, si yo permito en mi laboratorio que se funcionen esos cromosomas, es porque ese embrióncito lo voy a tomar, voy a estudiarlo, si está sanito, se lo voy a implantar a la señora. No puedo ir. Ahora, actualmente, en la mayoría de los países del mundo, no se están congelando embrión. Lo que se congela son espermatozoides y ovocitos separados. Estuvo separados. Entonces, después la señora, hubo un caso célebre, una pareja de italianos, y el italiano fallece 20 años después de haber congelado una espermatozoide, y la señora todavía está en edad fértil porque se casaron muy joven, y dice, yo quiero tener un hijo de mi esposa que falleció en un accidente aéreo, y ahí hubo todo un problema legal, pero al final ganó el juicio, y descongelaron este espermatozoide y anda unicaliano más dando vueltas en este mundo. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque descongelaron ese espermatozoide y el marido falleció. Entonces, congelar el espermatozoide es una técnica muy activa, porque se congela en todo el proceso celular. Entonces, fíjense, esto es un espermatozoide, con su parte, cabeza, cuello y cola, 23 cromosomas en el hombre, en el humano, en el espermatozoide, en el que determinan la sexualidad, en quién y en el sexo, ¿cierto? Puede tener el cromosoma X o el cromosoma X, tiene una vida fértil que no supera los 5 días. Por lo tanto, un sujeto podría tener una relación sexual con su pareja, y la mujer no, no ha volado, pero vola el tercer día, al cuarto día después de la relación sexual y va a quedar embarazada. Con una probabilidad, porque el espermatozoide está esperando ahí, está la guayla. Porque tiene una vida fértil de 5 días. En cambio, una vida fértil de los 5 de un día. ¿Cuánto espermatozoide? Eso depende. El humano, lo normal es que sean sobre 15 millones. Hay humanos que tienen 200 millones. Un superhumano. Pero a mí, los caprinos, pueden ser mil millones. Dos mil millones. Tienen 2 mil millones por mililitros. En el humano, 15 millones. Y hay algunos humanos que producen 2, pero no lo saben, todos locos. Lo podemos congelar y hacer una fermentación en micro. Tomamos un ovosito y el espermatozoide lo inviolamos a los ovositos. Lo colocamos y tenemos un embreo. Por lo tanto, ese sujeto que con condiciones naturales nunca sería padre, lo hacemos papas. Por lo tanto, ese sujeto es infertil, pero no es estéril. Lo podemos ayudar. El sujeto que no tiene nada de espermatozoide es estéril. Entonces, aquí, por otra parte, tenemos el ovosito que vive solamente un día, digamos, un día. Tiene mucha agua en su interior, una célula gigante. Su vida es bastante escasa, bastante fuerte. Este es un cuerpo polar, fíjense. Esta célula, para tener su aprobidad, se divide y quita la mitad de los cromosomas en ese cuerpo. Pero aquí está el ovosito, ¿se fijan? Este es un cuerpo o corpúsculo polar. Yo podría estudiar ese corpúsculo polar y esperaría encontrar la mitad de los cromosomas. Entonces, antes de secundar ese ovosito, mejor lo podría estudiar. Por ejemplo, ¿cuánto tendría que sumar la suma de esta célula maestra? 46, porque es la célula humana. ¿Qué pasa si aquí encuentro 22? Porque la diferencia está acá. Por lo tanto, en vez de tener 23, tiene uno extra. Tiene 24. Entonces, no me sirven. Porque si genero, si tiene un cromosoma extra, por ejemplo, un cromosoma 21, va a tener síndrome de Down. Síndrome de Down, claro. Una cromosoma. Una trisonía. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no puedo estudiar el ovosito antiguo. De fecundar. Entonces, la maduración en el humano ocurre en el testículo donde maduran los espermatozoides en el testículo, pero maduran funcionalmente en el lipidismo. Así se mueven los espermatozoides. Pero después, esos espermatozoides siguen madurando en un proceso que se llama capacitación espermática que ocurre en el aparato clinical femenino. Ahí se capacitan los espermatozoides para fecundar al ovos. ¿Cambia? 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 Eso significa capacitarse. Tiene capacidad de fecundar al ovos. ¿Por qué ocurre? Porque la mujer secreta líquidos, proteínas, hormonas, enzimas, y va a darle mayor potencialidad al espermatozoide para que quiera más fuerza y pueda capacitarse. ¿Y qué quiere decir capacitación? Se modifican las proteínas, los pospolipios, el colesterol, se modifican en el fondo la superficie de la membrana plasmática de este espermatozoide. Eso es una parada. Eso es capacitación. Cambia el patrón de movilidad. Se hiperactiva. Se vuelve más loco los espermatozoides. Se mueve más rápido. Un movimiento más delático, avanza mucho más fuerte. La respuesta ligando presente en la zona pelucida. O sea, se pueden unir a la zona pelucida y también se puede producir lo que se llama la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es cuando el espermatozoide llega al ovulo, se fusiona la membrana para expulsar enzimas que van a romper la zona pelucida que envuelve el ovos para poder penetrar. Vamos a ver cada uno de esos procesos por separado. Esa fue más o menos la introducción de lo que vamos a ver en esta clase. Ahora veamos paso a paso cada una de las cosas que yo he mencionado. Modificación en la superficie del espermatozoide. Lo primero aumenta o cambia la membrana. Eso es lo que les dije como punto número uno. Aumenta la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática pierde colesterol. Fíjense ahí, el colesterol, la molécula se está perdiendo. Entonces eso hace que se modifique la membrana plasmática. Es un punto número uno. Se modifica esta membrana plasmática, como lo que estamos viendo ahí, la exposición de molécula necesaria para la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? La reacción acrosómica es un proceso donde se fusiona una membrana plasmática del espermatozoide con su propia membrana acrosómica externa. Con su propia membrana acrosómica externa. Lo vamos a ver. Pero antes de eso, vean cómo cambia el patrón de movilidad dentro del sistema reproductor femenino. Alta frecuencia, o sea, el permatozoide se mueve rápido. Pero fíjense que la amplitud es muy baja. O sea, la cola se mueve muy suavecito. Pero dentro del aparato genital femenino, fíjense la cola como aumenta la amplitud. O sea, muy acepto, hace este movimiento. Por lo tanto, el movimiento es con más potencia. Por lo tanto, vas con más velocidad, con más fuerza. ¿Para qué? Porque cuando llegue a la cercanía, donde está la zona perlúcida que envuelve el objeto, puede penetrar a la zona perlúcida con mayor potencia. Entonces, baja la frecuencia. Baja la frecuencia, pero aumenta la amplitud. Por lo tanto, tiene un movimiento erátil. Que lo impulsa al espermatozoide. Volvamos a esto. Miren. Acá viene el espermatozoide. Se une al ligando específico de la zona perlúcida. Ya. Y acá empieza a entrar el espermatozoide. Y fíjense, ahí se une la membrana plomática. Como lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí se está produciendo la desplaza del espermatozoide, que entre y conforme todo. Después se lo corta. Ya, ahora sabemos que sí. Se destruye solamente dentro del citoplasma del nuevo ciclo. Bien. Fíjense acá. Nuevamente, voy a repetir. Lo que es la reacción acrosómica. Pero antes de eso, tenemos que ver en verde que es el núcleo del espermatozoide. Lo que va por fuera de cualquier célula, incluyendo el espermatozoide, lo llamamos membrana plasmática. MP. Membrana plasmática. Va por fuera. Por dentro está la acrosoma. Que va a estar envuelto con una membrana acrosómica externa. MAE. Membrana acrosómica externa que va por fuera. Externa. Pero por debajo de la membrana plasmática. Esa es la membrana plasmática. ¿Ven? Eso me corre un milímetro y la membrana acrosómica externa. Pero por dentro va la membrana acrosómica interna. MAE. Y obviamente envolviendo al núcleo la membrana nuclear. Entonces, ¿qué se fusionó acá? Esta es la acrosoma. Lleva de enzimas. ¿Y para qué sirve la enzima? Para romper proteínas. O glucoproteínas. ¿Qué glucoproteínas le interesa romper al espermatozoide? El espermatozoide. La zona pelúcida. Del ovosito. Entonces, la membrana acrosómica externa que va por acá. Se fusiona con la membrana plasmática que va por fuera. Como en cualquier otro centro. Y por ahí se escapan las enzimas. Que van a romper la zona pelúcida del O1. Entonces, ¿cómo quedó? Ahora el espermatozoide y la sequeriente O1. Que va del nudo. Porque tiene la membrana acrosómica interna. MAE. ¿Se fijan? Porque se perdió la membrana acrosómica externa con la plasmática y se perdió el contenido enzimático. Pero aquí viene la membrana plasmática que va por fuera. Entonces, lo que se fusiona es la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del óvulo. ¿Verdad? ¿Verdad? Fíjense acá. Y así ocurre lo que les acabo de explicar. La membrana plasmática se fusiona con la membrana acrosómica externa. Y todo lo que está en rojo con el sol encima van a romper las defensas que tiene el óvulo para que no sea... ¿Se fijan? Entonces, acá viene la membrana plasmática. Y esta zona de la membrana plasmática se mantiene. ¿Se fijan ahí? Entonces, esa zona es la que se va a fusionar con la membrana plasmática del óvulo. ¿Verdad? Entonces, acá en esta imagen, lo que estamos viendo, esta es la pregunta número 4 del control 4, es la reacción acrosómica. ¿Por qué yo sé que ocurrió eso? Miren. Acá lo que está en rojo es la obstrucción de la membrana plasmática más la membrana acrosómica externa. Y aquí solamente veo una membrana acrosómica externa pegada a la membrana nuclear. Por lo tanto, toda la acrosoma se ha perdido. Todo lo que está en rojo se ha perdido. Esa es la reacción del acrosoma. O reacción acrosómica. Lo mismo. Entonces, el espermatozoide se acerca, pero ahora sin acrosoma. Y fíjense que la membrana plasmática del espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática del óvulo. Y ahí, miren, ahí se integró. ¿Verdad cuánto, no? La membrana plasmática del espermatozoide más el óvulo. Bien. ¿Captaron? Sí. Entonces, la fusión de las membranas gaméticas y gaméticos, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los gaméticos? El espermatozoide y el óvulo. Y hay como consecuencia cinco cosas. Interesante. Exocitosis. La exocitosis de los gránulos corticales. Gránulos que están en la corteza del óvulo. Miren estos gránulos que están de color rojo, igual que la zona pelúcida. Pero cuando el espermatozoide se fusiona y entra al citoplasma ovular. Aquí el óvulo tiene gránulos en la insoportesa, que están en estos gránulos redondos. Y esos gránulos se van y migran, ¿hacia dónde migran? Hacia la membrana. Hacia la zona pelúcida. Pero la zona pelúcida que antes estaba de color rojo, ahora de amarillo, eso indica un cambio bioquímico. Por lo tanto, ahora la zona pelúcida se hace muy dura. Un escudo. ¿Para qué? Para que otro espermatozoide no puede penetrar. Claro. Entonces, eso evita la polispermia. Porque si hay polispermia en un óvulo, no llega a terreno. Se desarrolla tres, cuatro células y se pierde de sangre. Entonces, exocitosis y los gránulos corticales. En términos de la adenosis. Fíjense que hay un corpúsculo volar, pero comienza a aparecer un segundo corpúsculo volar. Formación del pronúcleo masculino y femenino. O sea, ¿cuál es el pronúcleo masculino? El del espermatozoide. ¿Cuál es el pronúcleo femenino? El del óvulo. Duplicación del DNA en ambos pronúcleos. ¿Ya? Para ser células diploides. ¿Ya? Y comienza la división celular. Entonces ahí tenemos pronúcleos. Dos pronúcleos, uno masculino y uno femenino. Y eso se tienen que mezclar. Y ese proceso, como ustedes lo estudiaron en biología, lo llamamos la cingamia. Cuando se unen los dos pronúcleos. Para constituir un nuevo ser especie. entonces si yo le pregunto ¿qué es esto? en la prueba práctica me van a decir un embrión que tiene dos pronubios siempre el pronubio más pequeño es el masculino porque tiene un pronubio que está muy condensado y estos que están acá ¿qué serán esas estructuras? cuerpos polares y envuelto todo por la zona pelúcida más transparente ¿se dan cuenta? la zona pelúcida es el pronubio femenino y más masculino entonces acá vean el núcleo el núcleo masculino, el núcleo femenino acá está el color más verdecito el masculino porque tiene un espermatozoide y los cromosomas se alinearon eso es una nueva serie para la biología entonces miren ahí va el espermatozoide la fecunda fíjense en los grámonos corticales cambiaron la zona pelúcida entonces este quedó hasta ahí lo va ¿se dan cuenta? los grámonos corticales y el que venía ahí ah, digo un segundo más tarde perdió entonces fíjense lo interesante de los trescientos millones de espermatozoides que se eyaculan uno ganó esta guerra esta competencia en el momento exacto en uno de estos ovos en un día específico fíjense lo afortunados que somos nosotros en estar hoy día sentados acá y además el ochenta por ciento de los embriones un treinta por ciento de los embriones se pierden antes que la mujer se dé cuenta por lo tanto lo asume como un retraso en la medicina el treinta por ciento se merguló treinta por ciento lo va a perder en los días posteriores tampoco se va a dar cuenta por lo tanto el sesenta por ciento de los embriones se pierden otro veinte por ciento lo va a perder pero se va a dar cuenta entonces ya hay un ochenta por ciento de pérdidas entonces para usted presentado acá se perdieron cuatro de su hermano fíjense el azar tan fantástico tan cimiento para que de esos trescientos millones usted fue al espermatozoides y que ganó la competencia ¿cómo lo ganaría un fan? ¿cómo lo ganaría un fan? si ganaría un competencia o sea cualquier problema cualquier problema que tenga la vida si ya está en este mundo y fue uno de esos trescientos millones y al final uno de esos trescientos millones de ese día en particular porque su papá perdió miles de miles de miles de miles y sigue perdiendo todavía miles de miles de miles de miles ¿qué fue ese? ¿cuál es el único? sigue entrando la formación del psicólogo de los que no son hasta ahí es mi miedo entonces bueno estos son los objetivos de la clase escurrechamos lo que vamos a ver aquí en clase pero fíjense acá esto lo podemos hacer nosotros lo que ocurre de manera natural lo podemos hacer en el laboratorio lo que ocurre en el uso pero naturalmente en el estatuto de Perina es donde se va a producir la fecundación pero fíjense cuando comienza la segmentación eso quiere decir la división celular primero aparecen dos células ocho células miren acá eso parece una fruta una mora por lo tanto mórula entonces cada una de estas células se llama blastómeras y son totipotentes ¿qué significa eso? que puedo generar a un individuo completo que tengo una raza extremadamente cara una Holstein super top que era la campeona del mundo de un embrión sacó y eso lo puedo hacer pero acá miren aquí hay un espacio un cel un blasto cel por lo tanto ahora ya no tiene forma de mora como tiene un blasto cel todo el embrión lo llamamos blastocisto porque tiene un blasto cel que significa espacio pero ahí las células ya no son blastómicas no son totipotentes sino que son multipotentes puede originar un trocito de hígado riñón un juego de genastiquio nervioso pero ya no han vivido en su totalidad solamente tejidos ahí ya se está diferenciando claro ahí hay diferenciación por ejemplo acá esa zona ese es el embrión se llama embrioblasto pero lo que va por fuera que recubre de manera como si fuera el casco de una pelota acudo se llama trofoblasto y trofoblasto y trofoblasto significa alimento por lo tanto ese trofoblasto alimenta al embrión ese trofoblasto origina la placenta que va a alimentar después el embrión y el fe trofoblasto ahí me diferencia eso podemos hacer distintos experimentos nosotros fíjense que aquí tenemos un embrión con los pronúcleos masculinos en rojo femenino en verde pero podemos tener un embrión con dos pronúcleos masculinos o un embrión con dos pronúcleos femeninos ¿qué ocurriría? esto fue una pregunta que se hicieron los científicos los biólogos ¿ya? no entonces lo hicieron ¿y qué encontraron? el embrión se forma de manera deficiente mal formado si son pronúcleos de espermatozoide ¿ya? pero si son de óvulo el embrión es casi normal pero si solamente hacemos un enroque y finalmente tenemos un pronúcleo masculino y femenino por célula sale siempre un embrión normal con placenta normal todo normal ¿ya? el problema es que si tenemos dos de los mismos ahí estamos en el problema por lo menos en los mamíes hay otros hay insectos que podrían tener dos pronúcleos femeninos y no pasa nada se genera ¿ya? ¿qué pasa si nosotros tenemos una mora un embrión una mórula y vamos a y tenemos la parte central de esta mórula va a dar una ubicación que es la masa celular interna que antes les dije que es el embrioblar ¿qué pasa si vamos a hacer una extinción de las células que van en la periferia las que están en la periferia van a originar al trozo blanco pero esto va a estar ocurriendo cuando la mórula está compactada no antes porque yo les dije también que la mórula sin compactar una mora este embrión podemos tomar una celulita y generar distintos embriones que son todo tipo de ¿qué pasa si tenemos esta mora y aquí hay otra mora dos mórulas esta mórula tiene un padre y una madre ¿cierto? y aquí hay otra mórula con un padre y una madre la fusionamos con el choque eléctrico para que se fusionen estas dos mórulas y miren ahí que hice una mezcolanza pero ahora originé un blastocisto que tiene dos padres y dos madres por lo tanto cuatro progenitores me implanto en una hembra receptora y tengo un embrión un individuo que tiene cuatro progenitores ¿se fijan todo lo que puedo hacer? ¿qué pasa si ahora un embrión tetroparental? ¿qué pasa si ahora yo le destruyo una 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 blastómera y la implanto en un animal ¿qué pasa ahora con el individuo ¿saldrá normal o no? sale completamente normal ¿por qué? porque yo puedo incluso separar toda esta blastómera y tener individuos sanos por separado ¿te digo? por eso lo puedo hacer porque no es esencial esa célula para el embrión porque rápidamente si la daño la mato la pierdo o la saco se divide nuevamente no hay problema si lo hago en esta etapa ¿ya? ¿qué pasa si yo al pronuncleo masculino femenino le inserto un gen para que sea más grande? tengo que dos hermanos que salen de una camada y uno gigante porque le inyecté el gen de la hormona el crecimiento a uno de su pronuncle del embrión ¿te encuentras? entonces todo eso es lo que se ha hecho experimentalmente y vemos acá como se generan estas dos células cuatro células y aquí hay una mórula sin compactar después una mórula compactada pero fíjense que aquí en celeste siempre estamos dibujando la zona pelucia si el embrión sale desde la zona pelucia antes de tiempo se va a implantar aquí en la tuba es un embrión el embrión sigue creciendo hasta reventar la tuba por lo tanto es una situación de inurgencia la mujer se desangre y muere por lo tanto hay que traer la tuba completita ¿cierto? y se lleva los vasos al niño para que esa hembra no muera lo normal es que se implante acá en el punto de luz fíjense acá lo más frecuente es que se implante acá de manera es tópica estamos diciendo lo normal es que se implante aquí donde está la X pero se implante acá por eso va en orden alfabético acá la mayor frecuencia A más frecuente que B D más frecuente que C D pero fíjense que a veces se implanta en el ovario se pierde el ovario a veces se implantan en los chuchules en el intestino o se podría implantar en el hígado se pierden esos embriones ¿ya? salvo con tal excepción que son documentadas por la literatura se implantan en el hígado y sale y después hay que hacer una cesárea y sacar ese efecto fíjense acá resumen ahí tenemos una un embrión con dos cuerpos polares muy bien acá con dos cronubios ya vuelto por la zona pelúsida aquí le bajen la división o la segmentación acá hay dos blastómeras aquí hay cuatro blastómeras acá hay ocho blastómeras y estas son mórubas entonces si yo hago esto en el laboratorio porque la pareja tiene problemas de carteridad y tiene alguna condición genética que me hace presumir que o una mujer de avanzada edad 45 años que quiere ser madre yo no me voy a arreglar en el laboratorio entonces ¿qué voy a hacer? voy a tomar una otra célula y voy a hacer un diagnóstico genético pero pre-implantacional antes de la tarde entonces voy a hacer a ver si tiene síndrome de carne síndrome de peltes síndrome de down isomía la que sea alguna disfunción genética entonces lo voy a hacer con una sola célula porque no le estoy causando daño a ese miedo y si estoy seguro que está sano lo sigo lo sigo y ya tengo un blastocisto y si no se implanta lo siguiente antes no porque si ha tenido un problema para tener hijo para qué le voy a dar un embrión que tiene alteraciones siguiente entonces si tiene alteraciones este embrión yo lo descarto y tomo otro secundo otro óvulo con otro espermatozoide lo dejo de 24 horas 48 horas en una estufa de 27 gramos lo examino y después está sanito ahora sí ¿entienden? dos células pero tampoco dos plastómeras fíjense que las divisiones son asimétricas no tienen el mismo tamaño y también son asincrónicas o sea no necesariamente si se divide esta célula lo va a hacer la célula de Sina lo hacen en distintos tiempos lo van sincronizando por eso A significa sin por lo tanto son asincrónicas son asimétricas tampoco son dos células del mismo tamaño ¿se fijan? eso es lo que estamos viendo acá dos células tres células cuatro células lo que está escrito es lo que yo les voy comentando así que después ustedes lo pueden ir leyendo acá seis células todo envuelto por zona pelucia ¿dónde el embrión tiene que perder la zona pelucia? en el fondo del utero no antes porque si lo pierde antes tenemos en brazos esto significa fuera de lo fuera de lo típico lo típico es lo normal es que se implante en el útero y esto tópico significa fuera de lugar o sea en cualquier otra parte tiene la mórmula linda con su zona pelucida tiene la mórmula acá sin compactar la diferencia es que está compactada la célula está unida a una escuadra por lo tanto esta célula es totipotente puede originar un individuo completo en cambio acá no a la derecha son células distintas por lo tanto puede originar corazón riñón hígado tejido pero no hay individuos concretos la compactación fíjense acá y la compactación se van se une las células unas con otras pero ahora se forma un blastocele en la siguiente etapa blastocele para formar un embrión que se llama blastocisto ¿captaron? blastocisto para formar entonces el blastocisto tiene dos zonas una que origina el embrión y otra que origina la placenta ¿cómo se llama la que origina el embrión? se llama embrioblasto ¿cómo se origina la que origina la placenta? que produce el alimento el alimento trofoblasto es todo lo que envuelve el embrión es un casco por lo tanto son más células son 100 células a diferencia del embrión que son solamente 10 trofoblasto es mucho más todo esto es trofoblasto imagínense en profundidad de manera tridimensional como una pelota de fútbol donde el casco es el trofoblasto y lo que está en su interior una masa interna masa celular interna es el embrión ese es el embrión todo el resto lo hacen entonces este blastocisto está llegando ahí está el embrión todo eso es el embrión está llegando y se va a implantar en el endometrio que es el endometrio la parte más interna del utero esto ya lo revisamos las disciones se fijan lo mismo se va a llevar por fuera se mancha el trofoblasto miren acá blastocisto esto mismo esto es otro blastocisto es el macizo celular interno que lo llamamos embrioblasto acá está teñido se fijan y por fuera trofoblasto y el espacio blastoceno resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora tenemos un embrión ¿por qué embrión? porque ya hay dos cronopios en naranja la zona pelúcida se forma la unión de estos cromosomas paterno y materno se forma acá la blastómera que son dos tipos temche se fijan que hay tres blastómeras cuatro seis blastómeras para originar esta mórula mórula que todavía tiene zonas pelucidas el blastocisto también lo tiene pero el blastocisto sale eclosiona de esas zonas pelucidas en el fondo del otro y esto es lo que vamos a conversar las blastómeras iniciales son totipotentes ocurre principalmente la tuboterina la segmentación la división celular de la tuboterina es asincrónica es asimétrica y la primera división en el humano es a las tres clavos el humano es solamente la referencia pero obviamente las primeras divisiones van a ser dependientes de especies esto es una foto bastante interesante porque ellas comparten del cuello para abajo un solo cuerpo entonces una de ellas controla el lado izquierdo del cuerpo y otra controla del lado derecho interesante porque para poder caminar aprender a sincronizar a tomar la taza de té hacer un montón de cosas y la marcha que es lo más complicado ellas tuvieron que aprender a sincronizar pie izquierdo mano izquierdo brazo derecho a sincronizar todo eso lo lograron pero son cosas que ocurren en la naturaleza por lo siguiente les voy a explicar por qué ocurre bien aquí tenemos un solo embrión el embrión se puede separar su plastómera pero miren acá se separó completamente con zona pelucida y todo por lo tanto tenemos un embrión acá y otro acá ¿se dan cuenta? de un único embrión cada uno con su trofoblasto ¿se dan cuenta? el trofoblasto da origen a qué? a la placenta por lo tanto cada embrión tiene su propio placenta ¿se dan cuenta? fíjense acá en este otro caso el embrión solamente se separó no el trofoblasto sino que el embrión pero comparte la placenta ¿o no? por lo tanto ahí está la placenta ¿estas son las partes de los gemelos en el mundo? no todos estos son gemelos ¿qué hizo? ah, perdón sí los gemelos son clon estos son clon y cuando es un clon cuando es un espermatozoide fundan uno después que se dividan en dos, tres, cuatro son clon son gemelos fíjense ahí el embrión no se alcanzó a separar completamente hay un único un único trofoblasto por lo tanto una sola placenta ¿se dan cuenta? ahí está la placenta pero fíjense ahí está unido porque ahí está unido claro entonces estos son los siameses esto por ecografía se sabe de manera muy prematura al segundo mes ya se sabe ya se sabe sí sí se sabe se sabe bueno fíjense acá un rubiocito y un negrito ahí está la señora miren el rubio de ojos azules ahí está el papá obvio mi mamá pero mal pensado entonces cosita esto ya lo he revisado por la implantación la implantación ocurre cuando el embrión se acerca al endometrio pero miren acá lo interesante ese embrión ahora se dividió en dos capas por lo tanto lo llamamos embrión como tienes dos láminas lo llamamos embrión bi lámina lo que está en azul excelente como está arriba arriba en latín se dice epi por lo tanto lo llamamos epiblasto esa capa del embrión está arriba en azul y lo que está en amarillo como está abajo lo llamamos hipoblasto hipoblasto entonces epiblasto e hipoblasto esto que está aquí abajo en un celoma en espacio y esa cavidad que está ahí va a ir creciendo para formar la cavidad amniótica esa cavidad que se ve de color blanco está sobre el epiblasto ¿se dan cuenta? entonces lo llamamos cavidad amniótica fíjense que aquí hay una célula en verde las que están en verde y en lila vienen de una zona que yo les había mencionado antes que sirve para la nutrición ¿cuál será? ¿embrioblasto o trofoblasto? trofoblasto entonces el trofoblasto se diferencia ahora en dos cavas citotrofoblasto 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 significa célula por lo tanto acá la célula yo en el microscopio incluso la podría contar porque se diferencia una célula con la otra aquí está en verde citotrofoblasto lo que está en lila se llama cincisiotrofoblasto y estas células que están en lila del cincisiotrofoblasto secretan enzimas ¿ya? y favorecen la invasión rompe el tigión endometrial para que el embrión se vaya infiltrando invadiendo eso es lo del cincisiotrofoblasto se lo voy a explicar nuevamente con esto esto ya lo vimos también miren acá vamos a repasar miren acá el embrión se está implantando ¿esto qué es? esto es el endometrio del útero la parte más más interna lo que está en contacto con el lumen del útero llegó acá está el embrión la cavidad de blastocisto aquí está fíjense y acá se está generando una célula que son ahí también cincisio o cincisio lo mismo cincisio trofoblasto que va a poder dar la invasividad a esta a esta para que se esconda en el endometrio miren acá aquí está la que le mostré recién epilato hipoblasto cavidad exocelómica ahí está miren la cavidad ambiótica eso en amarillo son células del citotrofoblasto ahí está escrito citotrofoblasto los bomberos ahí está citotrofoblasto y aquí miren cincisio trofoblasto esas células del cincisio trofoblasto generan colaginasa y ¿qué era la colaginasa? rompen el colágeno y el colágeno es lo que está en el endometrio en cualquier tejido conectivo por lo tanto el embrión invade pero además el cincisio trofoblasto secreta con la autofina escorionica por lo tanto la autofina escorionica una vez que entre en contacto con la sangre la puedo medir por lo tanto la gente está embarazada claro ¿qué produce la autofina escorionica? el cincisio trofoblasto miren acá ese embrión biladinal epilato hipoblasto aquí abajo ahí está el amnius aquí arriba pero fíjense que esta cavidad escorionica se llena de un líquido amarillento que es el sacovitalino que la yema al huevo a la más sabrosa para hacer mayonesa pero está en toda la especie ¿ya? entonces el sacovitalino antes se pensaba que no servía para nada pero ahora en los últimos 10 años ya se sabe el sacovitalino es importante porque genera la primera sangre del embrión la sangre que tiene el glóbulo rojo que tiene el núcleo se generaron acá en el sacovitalino pero también se genera muy importante esto porque se genera los gametos espermatozoides y óvulos entonces los gametos la célula madre primitiva de los gametos van a migrar del sacovitalino hasta el testículo del varón y hasta el ovario de la mujer pero se generaron previamente acá esta célula si estas células no llegan al testículo yo respeto ese individuo va a tener líquido seminal porque está la próstata está la vesícula seminal está todo funcionando bien pero no tiene gametos porque esas células se perdieron en el camino no llegaron a colonizar el testículo y eso va avanzando día 10 12 miren acá embrión bilaminar este es el sacovitalino hasta la cavidad amniótica citotrofoblasto y el cincicio de trofoblasto pero miren el cincicio de trofoblasto incorporó vasos sanguíneos del tejido endometrial por lo tanto ahora hay comunicación entre la sangre de la madre y la célula del embrión por lo tanto ahora ya puedo medir ese embrión se fija día 10 ya hay comunicación entonces el embrión ahora se empieza a nutrir y también de la sangre materna esto es una vista del endometrio como se genera hasta ahí se escondió el embrión ya se escondidita se parchó en en parte un tapón de cierra ahí está el embrión bilaminar ahí está el sacovitalino con fíjense acá que se genera esto que va a comprimir el sacovitalino y una parte se va a ir recto el sacovitalino primario y lo que queda acá el sacovitalino ya no es primario sino que secundario y este es el embrión bilaminar pero fíjense acá en el embrión bilaminar ahí marcamos un recuadro un cuadro ¿lo ven? esa es la lámina precordal que va a darle orientación al embrión para que de esa manera donde está esa lámina precordal se va a formar la cabeza ¿y qué cambia ahí? fíjense que la célula del hipoblasto que es un cuadradito se hace cilíndrica en esa zona entonces eso marca el destino de esa zona aquí se va a estructurar el encéfalo de la cabeza ¿lo están? sí por aquí cambia el hipoblasto en su lámina precordal fíjense acá el embrión visto desde la espalda un embrión bilaminar ¿cómo se llamará esta capa en azul? ¿la que está arriba? el bien la que está abajo hipoblasto ¿qué hay arriba de él? el hipoblasto es la cavidad amniótica ¿qué hay abajo del hipoblasto? el saco el hipoblasto se fusiona el hipoblasto con el hipoblasto y forma la membrana bucopharinge la membrana cloacal eso determina el inicio y el término del sistema digestivo ahí va a estar la boca y va a estar el anto la cavidad bucopharinge ¿ya? la membrana se fusionaron estos dos membranas inicio del sistema digestivo entonces ¿cuál es el primer el hipoblasto? yo creo que